Y por otro lado aparece esta persona, esta persona digamos que es misteriosa dentro de la investigación, pero la gente lo conoce mucho, pero surge como una persona de interés porque esta persona habría subido una fotografía el mismo día de este sector que luego bajó y por lo tanto generó algunas suspicacias. Ser bien responsable y aclarar que esta persona, al menos en la información que tenemos nosotros, ayer por la tarde noche fue contactado, fue ubicado por Policía de Investigaciones, está siendo o ya quizás ya fue entrevistado en calidad de testigo para ver cuál es la información que él posee. Si efectivamente estuvo acá ese día y cercano a esa hora, bueno entonces qué es lo que escuchó, qué es lo que vio. Hay quienes dicen que incluso escuchó el partido con la familia o que compartió con la familia un rato antes. Bueno, corroborar si eso es así o no. Es una persona que es conocida en el sector, que además tiene muchas habilidades y mucho conocimiento de los terrenos, de los campos, de los bosques, porque de acuerdo a lo que relatan los vecinos del sector, se pasa dos, tres y hasta cuatro semanas a veces viviendo exclusivamente en el bosque, por lo tanto conoce mucho los sectores. Entonces se transforma en una persona de interés. Él es del sector de Yanni que queda a unos 30 kilómetros de acá, aproximadamente media hora, 35 minutos en vehículo y por lo tanto va a ser interesante lo que pueda aportar a esta investigación y a ir definiendo o quizás acotando algunas líneas investigativas que lleva la Policía de Investigaciones. Pancho, ayúdanos con algo. Esta es la misma persona, este hombre misterioso, la misma persona que subió las fotos en Facebook de ese día, es la misma persona que se supone estuvo con ellos, con la familia o con al menos uno de la familia ese día, es la misma persona, ¿no es cierto?, que dicen que se le incendió la casa. Es exactamente la misma persona, no se sabe hasta ahora si se le incendió la casa, se la incendiaron, algunos dicen que a él por accidente se le habría incendiado, es la misma persona que se dice estuvo con la familia, para que la gente entienda hace unos días empezó a hablarse del vecino, ¿no? Bueno, se trata de esta persona, no es vecino, es de una localidad vecina, que se llama Yanni, que es una caleta, hay una comunidad ahí también, que queda 35 minutos aproximadamente hacia, en dirección como hacia Lebu, pero por caminos interiores, tiene caminos de tierra también, es esta persona, se habla de el vecino, ¿no? Y ya habría sido ubicado e interrogado por la Policía de Investigaciones, de acuerdo a la información que tenemos nosotros. Bueno, la verdad es que por lo que dicen, tiene siete cuentas de Facebook, y por qué llamó la atención, porque esta persona estuvo ahí, subió fotos de ese día, supuestamente, ¿no?, en estos Facebook, supuestamente estuvo viendo el partido con alguien, esto es minutos, horas antes de que se extraviara Tomás, y incluso dicen que estuvo con alguien de la familia, pero además, ¿por qué llama tanta la atención este hombre misterioso? Porque tiene antecedentes penales, y porque tendría muchos conflictos con la comunidad de Yanni. Entonces, ayúdame si me estoy pasando de la línea, digamos, Pancho, porque esta es la información que yo voy recopilando de los medios locales, de la radio y todo, y tú estás allá reporteando. Sí, mira, la verdad es que se corta mucho la señal acá, no te alcanza a escuchar mucho, pero lo que te puedo decir es que se transforma en una persona de interés por todos esos datos, ¿no? Porque presuntamente subió una foto del sector en horarios cercanos a la desaparición de Tomás. Entonces, se transforma en una persona de interés porque si subió la foto del sector, primero es interesante pensar que él entonces estaba aquí en la zona, ¿no? La Policía de Investigaciones ha empadronado y ha entrevistado a todos quienes estaban en el sector en el horario en que desapareció Tomás. Y si esta persona estuvo en el sector, bueno, era una persona que no se había entrevistado y que eventualmente podía entregar datos. Por eso se transforma en una persona de interés. Pero además va generando suspicacias en la familia, sobre todo, porque la información que llega es que subió esta fotografía, pero después la bajó. Entonces, si la bajó, ¿por qué la bajó? ¿Cuáles son los motivos de haber bajado esta fotografía? Además, la abuela de Tomás, la señora Elisa, dice, bueno, subió esta foto, además con un mensaje bastante extraño. Todo eso genera suspicacias. Es una persona que, además, conoce mucho el terreno, conoce mucho los bosques, conoce todos los recovecos y quebradas de este sector porque los ha recorrido una y otra vez. Eso también pudiera eventualmente ser de utilidad, si es que así se requiere. Tiene antecedentes penales. Además, eso genera suspicacias en la familia necesariamente y, por lo tanto, tiene que ser interrogado y descartado como persona de interés o no. Tiene antecedentes penales numerosos, digamos, no sé las faltas ni los delitos, pero desde el año 2010 a la fecha hay dos de ellos que todavía están vigentes y activos. Entonces, es una persona de interés que genera, al menos, suspicacias, digamos, que puedan permitir esclarecer primero si es que estuvo o no estuvo, si es que vio o no vio el partido, escuchó el partido porque la familia estaba escuchando el partido, con la familia o no, o si estuvo con algún integrante de la familia durante ese día o durante esas horas cercanas, todas esas preguntas que tiene que hacer la policía de investigaciones y que seguramente le serán comunicadas, aunque yo no tengo la certeza de si a la hora de decretar la reserva se le va a comunicar o no a la familia los resultados de las frises. Claro, yo te hablaba, Pancho, no sé si me escuchas mejor, que ayer leí en un medio local que además la comunidad de Yanni había tenido muchos problemas con esta persona y por eso se iba haciendo un poco más consistente el que fuera una persona de interés, ¿no es cierto?, por lo que tú estás contando, ¿no es cierto?, por los temas penales que tiene pendientes, pero también porque había tenido muchos problemas con la comunidad de Yanni y allá ya era una persona que estaba generando cierta molestia, igual no podemos checar antecedentes porque son cosas que no están probadas, pero cierta molestia en algunos vecinos de ese sector, al menos. Sí, uno de los equipos de Chilevisión que está acá con nosotros y que hemos trabajado palmo a palmo del programa Contigo en Directo fue hasta allá y la verdad es que la sensación era que había mucho temor. Es un sector, la Caleta Yanni es un sector bastante pequeño, con una calle donde hay siete, ocho casas por lado, en que se tocó las puertas y nadie quería abrir, en que nadie quería hablar respecto de esta famosa persona. Entonces, genera bastantes suspicacias, no han sido menores los problemas que ha tenido, recordemos que tiene por lo menos ocho causas penales a su haber, entonces genera al menos dudas, genera algún nivel de preocupación, pero insistimos, no es un sospechoso, es hasta ahora una persona de interés y testigo por ahora respecto de esta investigación, pero claro, hay muchos antecedentes respecto de esta persona misteriosa, de este hombre misterioso, que generan muchas dudas y que por supuesto deberán ser aclaradas y esclarecidas por la investigación de la Policía de Investigaciones. Pancho, ¿quién es esta persona? ¿Por qué genera tantas dudas? ¿Por qué los ojos están puestos en él? ¿Cuál es el historial que tiene? ¿Por qué estaba ese día ahí? ¿Estuvo o no estuvo con la familia? Todas esas preguntas las respondemos en el siguiente informe de Contigo en la mañana. ¿Qué es un vecino que vive por temporadas en el bosque, que publicó una foto del lugar 30 minutos antes de la desaparición de Tomasito Bravo? ¿Sacó una foto del paisaje cercano donde se perdió? Sí, con una descripción y todo. Algunas fuentes dejaron en claro que se podría sumar al caso la posible participación de un habitante del sector que cuenta con causas penales en tramitación. ¿Esa persona a veces vive en el monte unos días o no? Por lo que nos han comentado, sí, últimamente yo me he enterado de eso, de que él vive en cualquier parte, en cuevas, hoyos, montes. Crecen las dudas, la familia a diario recibe información, algunas reales, otras falsas, pero según lo que plantean, este sospechoso ya estaría siendo investigado por la PDI. De hecho, los vecinos del sector de Llanes dicen haber visto a personal policial en el lugar. La zona de la que hablamos es Llanes, cerca de Pichillanes, en el suroeste de la región de Arauco, a 40 minutos de la casa de Tomás. Hablan de una persona del sector de Llanes, que a lo mejor estuvo acá o pasó por el sector. Sí, bueno, no quiero dar mucha información de eso, la verdad. Quiero dejarlo ahí, no, mejor lo voy a dejar ahí porque quiero que la... ¿La policía? Nos trasladamos a esa zona para conocer los lugares que podría haber recorrido este hombre desde el primer minuto. Nos percatamos que en el sector hay pocos habitantes. El camino es de tierra, de difícil acceso y rodeado de bosques. Para moverse en este lugar hay que conocer muy bien el territorio. Lo vio con el tío cuando está ahí en el partido. Ahí lo vio la última vez. De ahí no se ha visto más. Esta persona conoce este sector y puede, cierto, puede que en ese momento haya estado pasando cuando este bebé salió a la carretera, cuando Tomasito... O sea, pensando en que salió a la carretera. Estaba en la casa del tío, ante el cabrito que se anda perdido. Y de ahí también anda el partido y de ahí el cabrito salió con el tío. O sea, usted me dice que él estuvo en la casa de la familia materna viendo el partido de Colo Colo con la Universidad de Concepción ese día. Sí, estuvieron mirándolo ahí. Y eran amigos con el tío del muchacho. Con el tío Lalo, con Jorge Eduardo. Con el carrito. Y de ahí salieron a ver los animales y se fue arriba. El hombre es conocido en el sector. De hecho, los pocos habitantes de esta zona prefieren no referirse sobre él para evitar futuras represalias. Una persona que no tiene un domicilio fijo porque sale a vivir de pronto en el cerro, en la montaña, se va con sus cosas y pasa ahí una temporada. Mire, no sabría decirle mucho que no quiero andar mucho en el tema pero solamente decirle que él tiene algunos problemas con la justicia entonces parece algo así y me han contado. Ya, perfecto. Y por eso está siendo investigado. Investigamos a este hombre y descubrimos que mantiene cuatro perfiles distintos en Facebook y uno en Twitter. En publicaciones antiguas incluso responde los comentarios desde distintos Facebook para hacer creer que son diferentes personas. Sí, a mí me encantaría pertenecer a tu nuevo grupo, guapo. Claro, claro, amiguita. Claro que sí, todos invitados. Encontramos en redes sociales la existencia de un Facebook para funar al sujeto. Hola, este perfil fue creado por la finalidad de hacerles saber sobre quién ha estado causando distintos tipos de daños en la zona ya ni alto y los que incluyen robos a los vecinos. Además de eso, daños físicos en escuelas de la zona, también en posta donde rompe vidrios, puertas, entre otras cosas. Recientemente ha incendiado pastizales secos que se encuentran cerca de casas de familiares suyos donde él dice en sus publicaciones de Facebook que va en calidad de venganza. Venganza por la denuncia hecha hacia él, incluso este hombre tiene serios problemas psicológicos de los cuales necesita ser tratado con medicamentos y él no se ha acercado a posta por miedo seguramente a buscar sus medicamentos para tratarse. Pido difundir esta información para que sepan la clase de persona que es y también para que tengan precaución a las vecinas de la zona porque ya ha hecho muchas amenazas vía WhatsApp. Fue en uno de estos perfiles que el hombre habría publicado una fotografía que llegó al celular de la madre. En la imagen se ve un sector cercano a la desaparición de Tomás. Horas más tarde la publicación habría sido borrada de las redes sociales del sospechoso. Esta situación abrió una nueva hipótesis. Pero solo una cosa, pasó que esa persona estuvo en el sector de acá. Sacó una foto ese día. Y la publicó. Una foto del paisaje. Una media hora antes de la desaparición de mi hijo. Nos llegó una fotografía de Facebook que alguien subió cercano a la hora o en la hora. ¿Para qué le voy a mentir si fue en la misma hora? Pero alguien que subió una fotografía en el sector ahí donde claro, donde se perdió Tomasito bajando hacia Arauco. y esa fotografía pero esa foto ¿sale Tomas? No, no, sale una persona que que tomó esa fotografía y puso un texto medio enredado pero no que haya salido con el niño. Ya. Y le generó sospechas porque justo sacaron una foto ese día y es ahora digamos ustedes ¿no? Claro, alguien vio en Facebook porque nosotros no sabíamos y nos enviaron esa información. Para Estefanía Gutiérrez la madre y Elizabeth Martínez la abuela materna este sujeto aparece como el principal responsable de la desaparición de Tomás básicamente por sus antecedentes en el pasado en el que ha violado la justicia. Las diligencias continúan hasta ahora se han tomado declaración a los testigos familiares se han rastreado el sitio del suceso donde desapareció Tomás. Nosotros como familia siempre hemos dicho que el niño no está acá no está en el bosque. ¿Dónde está el pequeño Tomás Bravo? ¿Hay terceras personas involucradas? Son preguntas que aún no tienen respuestas pero que sin duda todos esperan que pronto se resuelvan. Bueno, esta es la historia de este personaje ¿no? Se ha ido abriendo un poco la información Pancho con respecto al partido ese día ¿no? Lo que sabemos es que el partido en la casa se escuchó no se vio se escuchó el partido y los primeros antecedentes que recopilamos me acuerdo claramente que me decía un familiar que lo estaba escuchando afuera arreglando arreglando una suerte de de vasija no sé no 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 entendí muy bien el esposo de la abuela con Tomás y después habría llegado el tío abuelo del partido y precisamente había dicho voy a ir a regar las vacas y ahí a Tomasito lo habrían abrigado y se habría ido con el tío abuelo pero con el transcurso de los días parece que hubo más gente escuchando ese partido parece que esta persona misteriosa no sabemos si estuvo ahí o estuvo en otro lugar con el tío abuelo o si estuvo con más gente creo que tienes algún tipo de precisión sobre eso Pancho mira todavía al menos por parte de la policía no se ha entregado precisión respecto de aquello la familia ha sido muy reservada respecto y tú lo veías en la entrevista que le hacías a Elisa la abuela materna el otro día que apenas empieza a hablar de esta persona los datos empiezan a ser pocos y rápidamente cambian el tema o dicen bueno no me voy a referir a eso lo que se dice acá es que incluso podría haber escuchado el partido con la familia hay quienes dicen que había al menos 15 personas escuchando el partido ahora recordemos que el otro día cuando hablábamos con Jessica ella nos dice que hay un primo que incluso vio al tío Lalo con Tomasito allá arriba porque pasó venía para acá y tocó la bocina eso hablaría de que el partido ya habría terminado hay bastante imprecisión o al menos lo que la prensa conoce es bastante poco preciso respecto a quienes estaban escuchando el partido en la casa si esta persona estaba o no estaba estamos hablando de datos que todavía están siendo corroborados si la fotografía que subió la subió en momentos que eran cercanos al partido o si fue durante la tarde aquí hay muchos antecedentes que todavía faltan estamos hablando de esta persona misteriosa que es conocido sin embargo que ha tenido muchos conflictos sobre todo en el sector de Janet él ha trabajado como guardia de seguridad en una farmacia durante un tiempo ha formado él una comunidad en torno a los temas que ocurren y que le importan aquí en el sector que tiene que ver con las empresas forestales con las que él no está de acuerdo la misma familia por ejemplo por el lado materno nosotros conversábamos con Don Omar nos decía que ellos mismos tienen conflicto por ejemplo con la celulosa Arauco por un terreno que ellos dicen que es de ellos y es por eso que también conocen a este sujeto porque él también defiende mucho estas causas respecto de las forestales y lo que él llama la usurpación de terrenos entonces es conocido es conflictivo es bastante activo y conocido en la zona además y conoce además muy bien la zona y por eso genera tantas suspicacias nosotros durante el día vamos a recordemos que ayer por la tarde noche de acuerdo a la información que nosotros tenemos la policía ubicó la policía de investigaciones ubicó a esta persona y ya habría sido interrogado en calidad de testigo vamos a ver si podemos averiguar algo pero está complejo porque se ha decretado la reserva a la investigación